Mosa la para, yo soy la para, ay si, papá no para, eh, papá no para, eh, papá no para, papá, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho, papá, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Y adiós que te me quite, me quite, me quite, me quite, te, te. Es pego que estoy, viste que no es raro, ya yo no te llamo, ya yo no te asaro, con tus palomerías, te frenando en el aro, después que te deje, Estoy más lindo y estoy más caro. Yo te lo dije, mi loquita, que yo no me iba a pechar. Que el dolor que yo sentía yo lo iba a superar. Tanto que te querías y me pagaste con maldad. Pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagarás. Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás. Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. No, no, no. Nunca me tiras pa' atrás, pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. Cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Por ti en desafine, a mí de mi mi bandi por ahí desfile. Si me ves la calle a mí ni me mire, creo que no hay mana que decirle. Desfile. Mentira. Pensaste que moría por ti. Mentira. Y viste que no era así. Mentira. Rulay, rulay por ahí, ahora es que yo soy feliz. Mentira. Pensaste que moría por ti. Mentira. Y viste que no era así. Mentira. Rulay, rulay por ahí, ahora es que yo soy feliz. Uh. Tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana. Uh. No me pierdo un fin de semana, ya no me acuerdo de ti. Bye, bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Hace mucho. Bye, bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Exacto. No te mai quite, mai quite, mai quite, mai quite. love que ta da.